Del 11 al 20 de octubre, la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México se convertirá en un desfile de letras, historias, lecturas, conferencias, talleres y varias actividades dentro de la décima novena edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2019. Al respecto, el Coordinador de Memoria Histórica y Cultura de México, Eduardo Villegas Mejías, enfatizó. Uno de los 100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta misma plaza, el 1 de diciembre, fue el fomento a la lectura. Es el compromiso número 100 que ustedes pueden revisar. Y es por ello que desde la propia Presidencia de la República se impulsó una estrategia nacional de lectura que busca conjuntar diversos intereses, diversas dependencias y diversas iniciativas que desde diversos ámbitos justamente se vienen realizando en torno a la lectura. Y notablemente esta feria, que es una de las ferias sin duda más importantes en nuestro país, lo que busca es festejar la palabra. Y de esa manera se disocia el aburrimiento, el castigo con el que tenemos a la lectura. Y es por ello que resulta muy importante que existan este tipo de ferias. Lo que busca es mostrar que la lectura no es simplemente una obligación, sino que la lectura nos abre un mundo, nos permite conocer. En la semana de la fiesta literaria se reunirán 370 editoriales y se ofrecerán al público alrededor de 600 actividades con la participación de 10 países invitados. Y se rendirá homenaje al maestro Miguel León Portilla, al cronista Armando Ramírez, así como al periodista Javier Valdés a dos años de su muerte. Y a la pionera del realismo mágico, Elena Garro, en su 21 aniversario luctuoso. ¡Suscríbete al canal! Sal comunita en traumática Salud 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 Gracias.